Tal y como estaba previsto, oficialmente se hizo entrega de la Plaza de Mercado José Hilario López en Pueblo Nuevo. La galería que tuvo un proceso de remodelación que duró por espacio de cinco años, donde participó el gobierno distrital y nacional, con una inversión de más de 10 mil millones de pesos. La galería beneficia alrededor de 186 comerciantes, entre vendedoras de mariscos, comidas típicas y otros productos. La apertura de manera oficial con la entrega de nuestro señor alcalde Víctor Vidal Piedraíta de nuestra Plaza de Mercado José Hilario López. Desde ya hacerles una extensiva invitación para que vengan a visitar nuestro centro comercial de marisco y que desde mi punto de vista yo lo llamo zona franca de oportunidades, porque es mucho lo que se puede manejar a través de esta Plaza de Mercado. Alberto Benavides recibe un censo de 186 comerciantes, donde inicialmente teníamos 161 ya localizados. Se fijaron unos edictos para unos términos en el cual necesitábamos que ese total de 185 comerciantes llegaran a la plaza. En vista de esos 185 no llegaron, se hizo una invitación para que las lideresas del sector nos acompañaran para que los demás comerciantes del sector, que no estaban vinculados en este proyecto, se acercaran y pudieran ocupar esos otros espacios, con la finalidad de que el 100% del espacio de los locales estuvieran ocupados. A bendición del señor, creo que pasamos de 185 a 200, 220 comerciantes dentro de la plaza. La inversión creo que supera los 10 mil millones de pesos, la inversión en esta plaza. Como ustedes pueden ver, es un centro comercial muy hermoso y siempre les voy a decir lo mismo, los invito a que visiten nuestra Plaza de Mercado José Hilario López. Con la entrega oficial de la galería se espera que los visitantes puedan disfrutar nuevamente de los platos típicos que ahí se ofrecen. Los alrededores de la galería José Hilario López fueron desafetados y desinfetados, y cuentan con la libre movilidad tanto para el peatón como para vehículos. Gracias. 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 Gracias.